Estoy muy contento. Yo vivía en Secaplaza, Italia en 2011. Diez. Once. Diez. Y once. En un segundo piso que tenía un balcón, justamente. Entonces estaba mi guitarrita apoyada en la esquina. Y vivía acompañado. Lo de la soledad es mentira. Pero no es mentira. En el fondo uno puede estar muy acompañado y sentirse terriblemente solo. Las noches de más pura soledad. Mi guitarra toca sola esta canción. Apoyada en su rincón. La escucho gracia. Ay, ya solita. Acones que abrieron el camino lunar. Acordes que abrieron el camino. La escucha. 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 Supo gaz которых que abrieron el camino lunar. Es bookica. Muyатель. La escucha. No es que la escucha. Acordes que abrieron el camino lunar. Y entre a la luna, por mi balcón, y se recuesta junto a mí. Dame tu cuello, déjate ir, prueba tu ingenio sobre mí. En mis noches de más pura soledad, mi guitarra toca sola esta canción. Apoyada en su rincón, la escucho raciar, acordes que abrieron el camino lunar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cuando el resplandor me vino a despertar, abrazado de la luna me encontró. Oh, 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 oh.